Hola de nuevo, ya no sé cuántos vídeos llevo ya grabados seguidos Ya me he sentado y ya he grabado todo de seguido Bueno, pues este creo que va a ser por fin el último vídeo que grabé Para que veáis con estas pintas de pelo mojado y la sudadera de los Madrid Wolves Que es un equipo de quiz de Madrid Que tendréis que seguir Ir a animar, aunque claro, como juegan la liga más comas Partidos de Andalucía, no sé Bueno, vosotros seguiréis en las redes Y seguir a Madrid Web está muy bien Pero también seguid a mi equipo, Dinosauce Army Os dejaré también el link ahí abajo Para que sigáis ahí los equipos guachis de España Bueno, os voy a hablar hoy de libros Hace tiempo que no hablo de libros, en este caso de cómics Tengo estos dos tomos porque son los únicos que hay publicados Los he cogido de la biblioteca Y la verdad me está extendiendo un poco Bastante estos tomos Así que vamos a hacer un poco de story tie y os cuento Tuve el lunes el club de la lectura Y este año había que llevar Recomendar o comentar Un cómic publicado en 2019 Y claro, yo me fui ahí a la biblioteca Después del dibujo Me puse el ordenador de la base de datos Y ahí buscando ¿Qué pasa? Que todos los que yo había oído hablar Y tenía ganas de leer Ya se los habían llevado Entonces dije Voy a hacer algo que no habíais esperado Me bajé a la sala de infantil De literatura infantil Y ahí conseguí estos tomos Bueno, son muy finitos Ahora sale súper rápido Y me lo cogí en principio Si sabéis muy bien de qué iba Pero ya por los nombres en plan Magalina y el bosque de los animales mágicos Y Magalina y el gran misterio Me llamó muchísimo Y me dije yo Uff Es que si os fijáis El dibujo es muy witch Y yo no sé si le habíais leído los witch Pero es que a mí esto es tan witch Tan, tan witch Que dije Tengo que leérmelo O sea, si es como witch Que me recuerda witch Pues me va a gustar Y la verdad es que son tomos súper mega finos Es que son súper mega finísimos Y intento buscar información Sobre la guionista y la dibujante Por decir algo Del club de lectura Pues que no encontré nada Pongo estas autoras Y lo único que encuentro es Páginas rollo Amazon La casa libre Así para comprármelos Esto O sea, es que ya Encima solo me lleva a esto No me lleva a otras Obras O sea, no sé quiénes son esta gente Estas muchachas Bueno, muchachas Es que no sé quiénes son A lo mejor son señoras mayores Yo que sé No consigo nada de ellas Y la verdad Esta obra Esta obra Me está gustando bastante A ver No esperéis el argumento de vuestra vida Porque nos va a cambiar la vida No es, no sé Como para mí fue El señor de los anillos O Harry Potter O O las crónicas de Narnia O yo que sé Qué libros así Me han marcado muchísimo No sé Ese tipo de libros Que a mí me flipan Y me flipan O para mal Las ¿Cómo se llamaba? Memorías de Dun Como lo odio Una y nunca más Que asco le cogí Es que no he vuelto a leer nada De Laura Gallego Por culpa de esa obra Te lo digo en serio Y eso que es la obra Cumbre de esa mujer Pero es que en plan Tío, lo leí de adolescente Y ya me pareció mal Lo vuelvo a leer ahora Y me va a parecer Vamos Aberración En el caso Este es el primer tomo Y este es el segundo Este segundo se publicó en 2019 Este en 2018 Y no está acabado La historia queda O sea, es que faltan tomos No encontré nada Con lo cual no sé Si va a salir más tomos Este año Porque claro Este es el segundo No sé si van a tomo por año O cómo va el tema Os voy a contar De qué va el tema Bueno, y como os digo El precio Os voy a decir el precio Es de Alfaguara Y cuesta 16 pavos cada uno En el primer tomo Nos presentan a Magalina Que es la protagonista Que es una adolescente Que va a un curso de verano De Como zoología Pero no zoología Porque es de animales fantásticos Entonces Hay más niñitos Y están ahí Como un profesor Mítico profesor De pelo blanco Y súper sabiondo Y están Como una casa En medio del bosque Que lo cual viene bien Para estudiar las especies Y si A ver si encuentro Una página con especies Que me encantan Los dibujos de los bichicos O sea, me parecen súper original Es como La mayoría son como Mezcla de animalitos ¿No? En plan Yo que sé Un conejo con alas O cosas así Pero me pareció súper original Las ninfas Me voy a enterar la cabeza Con los dibujos O sea Me parece súper original Los animalicos Y me enganchó muchísimo O sea Mirad el profesor Es el mítico profesor Canoso Pelo blanco Y ya dije Bueno tío Bosque Ninfas O sea Movidas así Tío De verdad Dándole para atrás Encontra más animales Así extraños Que no sean los míticos Rollo ninfas O hadas O cosas así Bueno pues están En el campamento Este de aprender cosas Y Desaparece una chica Luego otra aparece Petrificada Bueno eso sabe muy bien De que va la movida Entonces pues acaba así Con Dos que han sido Petrificadas Y Bueno no Vuelve en cristal Se vuelve en cristal Claro Algunas Aparece luego rotas Y dices tú Hostia puta Se habrá muerto No sé qué Queda así como muy misterioso Luego pasas al tomo dos En el tomo dos Siguen la historia De Bueno Siguen con la movida esa Acaban descubriendo Qué es lo que lo causa Es que mirad Mirad estos bichos O sea Esos ya los he visto En otros sitios Y conejitos Con Con cuernos Así de Tastado Ya los tengo Uy me he cortado No sé Ya los tengo vistos Pero bueno Que me está gustando Aparte es a color Como estoy tan acostumbrada Cuando digo Comigo y color Ya me flipa Por eso me gusta Petrific Porque de aquellas Era lo primero que leí Que fuera cómica color O sea No me fui a Bueno vale Miento Me había leído Mortadelece y Lemón Y cosas así Pero quiero decir Que no fuera Mortadelece y Lemón Y que fuera color Por eso me sorprendió Y me impactó tanto Witch Y sigue las movidas Y sigue las movidas Se queda más gente Cristalificada Se descubre Cuál es la causa Que les lleva bastante tiempo Conseguir la causa Y bueno Y luego en medio Hay movidas adolescentes Que si me gustas No me gustas No sé qué No sé cuánto Pitos flautas Mítico de adolescentes ¿No? Y el drama No sé qué Eres un cabrón No sé qué Bueno no dicen eso Pero versión reducida Está asesionada contigo Pero está asesionada conmigo No está hechizado Bueno no me acuerdo muy bien Bueno Unas movidas Que flipas colega Y Pero tampoco tiene mucho de eso O sea es más de la historia Del misterio O sea Me lo estoy haciendo aquí Versión dramática Pero en realidad No ocupa tanto tiempo Ni espacio Las tramas amorosas Lo cual agradezco profundamente Es más Creo que le han echado un beso Gracias Bueno Este bicho Nos recuerda ¿Cuál era? La princesa morona Que uno de esos que había En el agua también Bueno pues Acaba súper turbio Es que tengo que hacer Esperanza Porque si no no cuento nada A la hora Porque no sé nada De las autoras Ni nada Bueno pues Ay no he contado Algo importante La Magalina esta La autora O sea la autora Sí la protagonista Tiene como un instinto Que detecta enseguida Quien es criatura mágica Y quien no Y cosas así Entonces yo creo que esto Va a ser clave Va a poder resolver El misterio este De la gente Que se cristalifica Y demás Bueno entonces Va con una amiga ahí de noche Porque tuvo un instinto ahí Una corazonada Tal Eh Uy Perdón No 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 Bueno la lleva la amiga ahí A dar una vuelta Ahí por la noche En plan tal A ver Ves el bicho este Que me recuerda muchísimo La princesa Mononoke Y está ahí En plan Bueno no sé qué No sé cuánto Vamos a ayudarte Porque tienes un problema Y Y no doy pasado la hoja Para hacer el boom Ahora boom Boom Solo lo ve La magalina Qué está pasando No lo sabemos Solo hay estos dos Tomos publicados Y no encuentro Absolutamente Nada De información Sobre De qué va Esto O sea Si es una saga O sea Una saga va a ser Porque tiene que ser varios tomos No va a quedar así Pero me tiene fascinado O sea En plan No es que sea una historia Ya os digo Súper De historia de tu vida Pero Perdón El misterio De no saber Quienes son las autoras Y nada Que Me tiene enganchadísima O sea Yo necesito más tomos O sea No sé Tengo que buscar A ver si tienen instagram O algo así O twitter O algo Para luego yo saber Cuando salga otro tomo Para decir en la biblioteca Que compre el siguiente tomo Para podérmelo leer Que no sé Fascinada me hallo Con esto Voy a buscar Otra gente Que haya hecho Reseña de estos libros A ver si me entro de más Pero bueno Quería también hacer esta reseña Con mis impresiones Sin que estar influenciada Por Por la reseña de otra gente Por eso no lo he visto Hasta ahora ninguna reseña Pero De verdad Id a vuestra biblioteca Bueno no sé Yo no he cogido la biblioteca Id a vuestra biblioteca Y leed esto De verdad Es que no lleva Ni media hora cada uno Porque es súper cortísimo Espera No voy a decir páginas Perdón Yo diría que tiene 63 O algo así No Ni eso Mira el primer tomo Tiene 47 48 páginas O sea Es que Sale súper rápido Perdón Es que no sé No sé Me tiene fascinado Os voy a leer Lo que viene por detrás Como Para acabar este vídeo Que explicará mejor que yo Y punto El primer libro Que es Magalina y el bosque De los animales Mágicos Perdón Dice Magalina Perdón Es que llevo muchos vídeos Seguidos sin beber agua Bueno dice Magalina acaba de llegar Al campamento De Criptozoología Mira así se llama Criptozoología Para aprenderlo todo Sobre su pasión Los animales mágicos Además de estudiar A górgonas Vampiros Y hadas Conocerá nuevos compañeros Algunos se convertirán En sus amigos Otros en sus rivales Y quizás alguno En algo más Tampoco hay tanta drama No me No Los misterios se multiplican Y Magalina tendrá que descubrir Que sucede Para poder salvar a sus amigos Esto es verdad El misterio es Y en el siguiente Que es el del misterio El gran misterio Dice Magalina va a una escuela de magia Donde se dedica A su pasión Esto está mal Porque no es una escuela de magia Nadie hace magia Aunque ya nada Parece tan sencillo Y cree que puede ser La responsable De las desapariciones De sus compañeros E intenta encontrarlos Tiene la cabeza Echa un lío Y cada vez le resulta Más complicado Ocultar sus sentimientos Pero Magalina No es la única Que guarda secretos Nuevas criaturas mágicas Antiguos misterios Y peligros imaginales Y yo Muy bien Pero se queda Súper corto O sea Que no más Espero que no vaya Tomo por año Porque a ver Yo entiendo que Lleva muchísimo tiempo Dibujar páginas Y encima colorearlas Y todo eso Pero El ansia viva Que me están generando Estas muchachas Pues eso Súper recomendado Estos cómics Así que Leedlos Y como ya he hecho El vídeo Os voy a volver Antes que me echen bronquita Aunque Aunque ya os voy Adelantando Que mi siguiente Tomo Este es De cómic americano Este sí que es De la Parte de Adultos Es En un rayo de sol De Bueno la primera parte Tengo que ver si está Ya la segunda parte No lo puedo ver Porque está tapado Tilly Walden Como se diga Y me llama muchísimo Porque es también Un poco a color Y quiero leérmelo Porque es de Es una sociedad Matriarcal Así que Puedo ver algo distinto Ya os contaré de que va Cuando me lo lea Me lo han pintado muy guay En el club de lectura Del cómic Así que Espero que sea guay Aparte está Entre las listas De los mejores De lo publicado En 2019 O sea que Echadle un ojo Porque os puede interesar Y mirad bien el precio Si lo queréis comprar La primera parte Cuesta 27,90 Y es de la Cúpula Así que Mi siguiente reseña Posiblemente sea este A no ser que Vea que no tenga nada Que decir Pero bueno Yo creo que sí Que va a estar interesante Que lo comenten En el En el En el club En el club Que hacemos Yo Y las pocas personas Que me están viendo En este canal Pero bueno Yo os agradezco Que estéis ahí Y si me queréis Recomendar libros Yo os lo agradezco Porque muchas veces Me quedo ahí En plan No sé que leer Alimentemos ahí El feedback De libros Y en los links Tenéis mi perfil De Goodreads Que es una No es red social Pero bueno Cosas así parecidas A red social Que me encanta Entonces si me seguís Os vais enterando De lo que estoy leyendo O lo que no Y me podéis comentar Luego por Twitter O por donde sea Que haga reseña De algo que he leído No me cuesta nada Y os recomiendo libros Y recomendadme libros A vosotros Y si me está viendo Alguien que tenga Un canal de YouTube O Instagram De libros Que me diga También para que seguirle Que así también Me entero yo Que puedo leer Y bueno Libros y cómics O sea me refiero Cualquier tipo de cosa Impresa Me vale Con palabras Cualquier cosa Impresa con palabras Me vale Así que recomendadme cosas Por favor Y nada No me rayo más Me rayo muchísimo Para decir tampoco De esos cómics Pero leedlos Por favor Porque está muy bien Y me contéis Que os parece Venga Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!